¡Hola a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Primera apertura de paquetes souvenir de esta Major Como sabéis, aún no se pueden conseguir paquetes souvenir de la Katowice 2019 Por lo tanto, he comprado del evento anterior Y también, atención, paquetes Corvestone de cada uno de los años de la Major Sé que muchos de vosotros tenéis interés en saber cuáles son los paquetes souvenir Que más os interesan tener de cara a esta Major Así que en este vídeo os voy a explicar todo lo que necesitéis saber Mientras hacemos una apertura épica de 500€ en este vídeo Así que espero que disfruten muchísimo Y vamos a hacer esa apertura ¡Let's go! Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar con la apertura Como veis chicos y chicas, he comprado 8 paquetes Inferno 8 paquetes Overpass He comprado 8 paquetes Nuke Y por último, 5 paquetes Corvestone desde el 2018 hasta el 2015 No he podido comprar el 2014 porque eran 300€ de paquetes souvenir que no me puedo permitir Ya bastante que me he gastado 500€ para este vídeo Y bueno, lo dicho, en este vídeo lo que quiero hacer es ver qué paquetes son interesantes Comprar de cara a esta Major o vender en el caso de que tengáis la moneda mejorada a plata, oro o diamante Con suerte Así que vamos a ello El primero de los paquetes que os interesa comprar o vender, como digo Es el paquete de Inferno El motivo es que este paquete tiene armas nuevas Porque en la anterior Major las cambiaron Y hay armas muy interesantes Todas las moradas son interesantes y por supuesto la rosa Ahora mismo esta SG está en 1500€ en Steam Aunque yo pienso que se van a abrir muchas más y va a valer bastante menos A lo mejor, no sé, yo diría que entre 500 y 1000€ Y bueno, el Aka Factory New es un arma muy preciada La Beretta, la P-150, estamos hablando de 70 a 150€ estarán las cosas Así que dicho esto, vamos a empezar con esta apertura Vamos a ello chicos y chicas, vamos a ver lo que nos toca Tenemos 8 paquetes Y juraría que este paquete me ha costado en torno a los 6€ más o menos Fijaros, tenemos aquí esta Pepe Bizon de Fallen Seguimos Lo interesante, como digo, en esta caja es abrir armas moradas y armas rosas Antes tenía yo especial interés en que me tocara el MP5 Porque como sabéis esta fue la primera skin que salió junto a la de la caja de Nuke Pero ya, como la tenemos 20 veces no nos interesa Pero bueno, lo dicho chicos y chicas Esta semana no se pueden comprar paquetes Major Porque no se dropean, ya que no se puede mejorar la moneda Y espero que vuestros pick-em se estén yendo genial En mi caso, estoy esperando a que G2 gane el último mapa Ya que si se clasifica G2 o Cloud9, que es el siguiente partido Ya tendría 5 aciertos y por lo tanto sería súper feliz Porque este pick-em ha sido algo complicado Pero yo pienso que lo vamos a conseguir y vamos a, pues eso, obtener ese objetivo Seguimos con la apertura Venga, va, dame algo bueno Yo siempre digo que es muy complicado que te salga algo en los paquetes souvenir Todo el mundo me conoce, entre comillas Porque me tocó esa Dragon Lore souvenir No pienso que me vaya a pasar más en la vida Pero bueno, yo como sabéis lo voy a intentar y voy a hacer un montón de aperturas en esta Major Como siempre Ahora vamos al paquete de Overpass Que es el segundo más caro ¿Por qué es tan caro este paquete de Overpass? Esta WP, si la conseguís en Factory New, son más de 1000 dólares Esta WP es súper preciada Al igual que la Masterpiece, también es súper, súper preciada Y la Royal Rush en Factory New Lo dicho, estas tres armas se interesan muchísimo tenerlas en Factory New Porque, por ejemplo, la diferencia de este arma de Factory New a Minimal World es increíble Estaréis viendo, de hecho, los precios en pantalla mientras estoy hablando de este tema Evidentemente tenéis que ver los precios en amarillo que son los souvenir, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir los 8 paquetes Overpass Vamos a ver si nos toca algo Pero yo, bueno, mucha gente me ha preguntado Black, he comprado el pase, me lo estoy pasando bien, estoy haciendo los objetivos, etc. ¿Pero ahora qué? ¿Merece la pena vender los paquetes souvenir y recuperar el dinero o merece la pena abrirlos? Yo te digo que abrirlos no te va a dar en el 95% de los casos más dinero que venderlos De hecho, lo que pienso es que los paquetes souvenir al principio van a valer un montón Me explico Como sabéis, ahora la Major está hecha de la siguiente manera Tú, mejora la moneda y puedes comprar un paquete souvenir Pero lo puedes comprar a lo largo de este mes Me parece que el último día es el 31 de marzo Por lo tanto, aquí la pregunta es ¿Qué hará la gran mayoría de personas? ¿Vender los paquetes souvenir inmediatamente? Y por lo tanto, ver lo que pueden sacar O esperar hasta el final de la Major Ahí coger el paquete que más le interesa y venderlos Yo no sé, chicos y chicas Yo pienso que se va a sacar más profit vendiéndolos de primeras Una vez mejoras la moneda, la vendes de primeras Yo es lo que pienso No sé qué es lo que pensáis Vosotros me encantaría que me lo dijerais en los comentarios Qué idea tenéis Pero yo pienso que vendiendo los paquetes souvenir Podéis recuperar Evidentemente Comprando los paquetes Inferno, Nuke y Overpass Que son los más caros Yo pienso que podéis sacar el dinero que os habéis invertido En ese pase de espectador Bueno, chicos Vamos a hablar ahora del último paquete Que es el de Nuke Es el más caro Motivo El AVP Factory New 500 euros La Glock, la MAG y el AUG también son muy preciadas Pero la Glock me parece que se vende a más de 150 euros Factory New Luego la Tech N9 Pero la M4A1S Control Panel Atención que estamos hablando de 1500 euros Para mí este es el paquete más interesante de todos Y el más caro del anterior Major Yo iría a este paquete si fuera vosotros el problema Muy, muy poca gente piquea el mapa de Nuke Y eso es un hecho Así que por lo tanto Este paquete Yo diría que va a ser el más complicado de conseguir Tendremos que esperar un tiempo A que alguien saque este mapa El único equipo que lo saca a relucir Y se sabe porque tiene, me parece No sé cuántas victorias lleva enseguida 18, 19, 20 Es una burrada Astralis Es como G2 con Dastos Pues Astralis con Nuke Son mapas que ningún equipo toca Exceptuando ellos Así que chicos Esto es lo que venía a comentaros Estos son los paquetes que debéis abrir Por cierto Atención a este arma Que a lo mejor puedo sacar algo Depende del estado Factory New Voy a ver por curiosidad Por cuánto se vende A ver si hemos sacado profit En al menos un paquete Venga va, vamos a verlo Bueno, en este caso Vosotros no lo estáis viendo Pero el último Se ha vendido por 8 euros Por lo tanto Sí, hemos sacado profit En una caja Chicos y chicas Nos ha tocado algo Mañana Tengo la idea De subiros el desafío Del pick Supuestamente En cuanto acabe la major Tendremos el Bueno Ya no estarán Como el objetivo Y ya podremos Votar para la siguiente fase Así que toca esperar Veremos chicos y chicas Si conseguimos Esos 5 puntos Pero yo pienso Que sí De momento G2 está ganando 4-0 En el mapa de caché A Taillou Después de arrasar en Dastos Así que espero de corazón Que hayamos conseguido el objetivo Porque sé que mucha gente Ha confiado en mí Y eso Pues evidentemente Me pesa, ¿no? Bueno chicos Ya hemos abierto los TNuke Ahora toca abrir Los TCoverstone Una vez Tuve suerte Ahora mismo Estos paquetes Vais a flipar De normal Estaban entre 25 y 30 euros A día de hoy Están a 70 euros Me he gastado 350 euros En 5 paquetes Es una puta locura Y los voy a abrir Desde el último año Hasta el 2015 De más a menos Así que chicos y chicas Aquí no espero nada Como siempre Me ha tocado ya La Dragon Lore Me ha tocado La M4A1S Caballero También Así que Bueno, por cierto Paquete de Atlanta Aquí fue La Major En la que me tocó La Dragon Lore De Lowell Veremos Veremos si tenemos suerte ¿Os imagináis que vuelve? No, no vuelvas Ay, digo Ojalá Tío, ojalá Siempre tengo como El gusanillo ese Porque sería la primera persona En todo el mundo Que le ha tocado Dos Dragon Lore Suvenir Pero de momento Toca esperar Bueno, vamos al lío Ah, no Me parece que he comprado Cuatro paquetes Correston Al final Sí, me parece que compré Cuatro Porque no me daba el dinero Bueno, 300 euros Igual en paquetes Esta es la DreamHack De 2015 Muy poca gente Ha abierto este paquete Actualmente Porque es una Major Que ha pasado Bueno, hace un montón De años Hace cuatro En este caso Ya que estamos en 2019 Pero como veis No hay mucha suerte Y el último Que quiero abrir Chicos y chicas Es el de la Katowise 2015 Mucha gente también Me está preguntando Black, ¿cuándo vas a ir A la Major? Voy a ir la última semana Es la única semana En la que podemos ir Porque el resto No se puede O sea, no se puede Ni en FAS de las Pirates Ni en Leyendas Tenemos que esperar Por cierto Un detalle que quería deciros A partir de la Katowise 2015 En el siguiente evento Ya se ponían Las firmas de jugadores Como veis Aquí no hay ninguna firma De jugador Porque antes no se ponían Eso lo están haciendo Ahora Pues chicos Como veis Apertura desastrosa Como cabe superar De unos paquetes Subvenir Y dicho esto Mañana Quiero subir el desafío Del piquen Hablaré también Un poquito De las cajitas Estas son las tres Más interesantes Que debéis comprar O vender Y nada Os deseo muchísima suerte En vuestro piquen Espero que os haya gustado De corazón el vídeo Si es así Reventad el botón de like Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Gracias por ver el video.